Gracias. Es que ya los bosques no están. Jefa, ¿me puede dar chance? Me tengo que sacar el pelo para poder poner mi secador aquí. Un, dos, tres, cuatro. Ok, voy a entregar una maleta que ya pueda cerrar, por ejemplo. Y de ahí me voy, por ahí me voy. Gracias. Sí. Gracias por ver el video.